y después dame un pausa cuando no esté diciendo algo importante falta un marcador bueno listo hoy nosotros tenemos control de giro lo que hicimos nos falta control de velocidad ok en electrónica hay una técnica que se llama PWM que quiere decir PWM modulación por ancho de pulso en qué consiste esta modulación que tú tienes una ventana que la pueden mirar en frecuencia o en su inversa que es el periodo y ahí tienes una señal normalmente las señales tienen 50% en alto y 50% en bajo pero PWM quiere decir que el positivo puede coger un valor y el negativo le toca el resto o sea que si el 90% lo coge positivo al negativo le toca el 10 pero la ventana de frecuencia siempre tiene que ser la misma listo y cambiando esto le puedo dar la cantidad de energía a una carga eso tiene múltiples aplicaciones en que puede utilizar en control de velocidad de motores de motores dc en servo motores también lo puedo utilizar en modulación en comunicaciones lo puedo utilizar en DAC que es un DAC un DAC un DAC que es que es un ADC conversor digital análogo y un DAC un convertidor un convertidor de digital análogo lo contrario también se puede hacer DAC con PWM ok se pueden hacer conversores de cdc también llamado las fuentes switchadas o con mutadas también se puede la luz o el brillo de LED o sea con LED ilumine más o ilumine menos y si el LED lo convierte en RGB y tengo tres señales de PWM para RGB puedo sacar cualquier color que yo quiera en los LED y las pantallas de LED con colores trabajan con PWM sacándole la intensidad a cada uno de los LED rojo, verde y azul inversores comunicación y modulación ya está acá inversores AC donde DC AAC o sea que tiene una cantidad de aplicación en este detallito muchas 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 nosotros nos vamos a centrar básicamente en dos una el control de los motores DC para el control de motores DC hay que saber escoger la frecuencia aunque yo le digo que la ventana de frecuencia sería la que yo quisiera no es la frecuencia que yo quiera primero le pongo un ejemplo que tal si la frecuencia fuera la siguiente un segundo prendido un segundo apagado que le pasaría al motor se nota cuando hace si o no entonces la frecuencia tiene que ser un poquito alta para que no se note ese efecto para motores DC se recomienda que la frecuencia sea mayor de 50 hertz mayor o igual el límite lo va a dar el puente H o el transitor que yo use que si tiene 10k va a ser 10k 1k va a ser 1k ¿está claro? puedo utilizar de ahí para arriba para los servos ¿quién ha trabajado con servos acá? listo ¿cuál es la frecuencia de trabajo de un servo? no, no la frecuencia de trabajo no, esa es otra cosa ese es el ancho de pulso entonces un servo pero así sabe 50 hertz ¿quién dijo? relacionado de Areva 50 hertz esa sí tiene que ser exacta y no nos permite jugar para los dios normalmente es un k para fuentes conmutadas 100k 120k hacia arriba inversores igual o sea que de acuerdo a la frecuencia va a tener diferentes aplicaciones ahora ¿qué sucede si yo deshago un motor DC? ¿qué encuentro yo en un motor DC? ¿un qué? no, pero en elemento un imán ¿qué más? y bobinas ¿sí o no? imán y bobinas ¿qué pasa si tú des armas un motor un parlante? ¿imán y? o sea que es como la misma vaina con configuración diferente lo que quiere decir que un motor DC puede hacer ruido no tan duro como un parlante pero podría hacer ruido por la frecuencia que yo le ponga sobre todo si la frecuencia está en el rango audible ¿cuál es el rango audible del ser humano? de de 20 hertz a 20 kilohertz eso tiene que estar claro porque lo hemos visto ya en clase vamos a poner un ejemplo aquí espero que no se ofendan vamos a coger aquí a González González ¿sí o no? vamos a ver a suponer que González se consiguió una muchacha un levante nuevo ¿listo? entonces ella lo invitó a su casa nadie se va a ponérselos acá entonces cuando él llega la muchacha lo primero que hace es presentarla al papá ve papá este es mi mi novio ¿qué carrera estudias tú? mecatrónico sobre todo el papá cuando escucha la palabra mecatrónico le dice esto se me dañó este ventilador que conecto por USB y tiene un motor y no sé cómo funciona arreglame y él le va a hacer arreglado el control de velocidad del motor él la frecuencia que va a escoger para que ese motor funcione la haría que ese motor el abanico haya ruido cuando esté girando que no haga ruido que haga o que no haga que no haga para que el suegro quede contento a menos que él quede que haga para estar en otra habitación con la muchacha eso es otro cuento pero en teoría que no haga ruido que se vea para quedar bien con el suegro no en el momentico sino para siempre ¿sí o no? resulta que ya después que la regla eso al suegro y al ser al cuarto con la muchacha la muchacha le cuenta un secreto y dice es que yo tengo una bendición entonces tiene una bendición y se da cuenta que va a ser el padrastro entonces llama al niño y el niño le dice papi el carrito este que yo tengo donde yo se monta que es un motor remoto que tiene un motor se me dañó arregla lo que me dijeron que es el mecatónico y él le arregla el carro al muchacho es que cuando el muchacho se monte en ese carro sin ponerle antes no le ponía plástico de los pasitos porque hiciera la bicicleta sin ponerle nada sino que con la frecuencia que escuche haga algún ruidito para que el pedazo siente que hay una fórmula 1 le pone ruido o no le pone ruido si le pone entonces aunque en el 90% de los casos uno trata de que la frecuencia no haga que el motor vive o suene hay casos donde uno lo hace a propósito porque necesita conseguirse a una muchacha por ejemplo en el caso de Gonzalo listo entonces le dejo no sé qué pasó si se cuadraron si salió una bendición no sé pero simplemente para que sepa la frecuencia se puede cambiar y uno tiene que saber qué frecuencia coger de acuerdo a lo que necesite ¿está claro? bien arranquemos entonces ¿qué tenemos ahí? no puedes cambiar ese costo que no sea negro nos vamos a un modo romántico total window a ver apariencia no preferencia perdón preferencia general y apariencia y ponle no oscuro sino claro entonces pasamos de modo Stacy a modo paredes ¿listo? ok dale tenemos que abra ahí estamos ábrete el archivo de configuración o sea el IOC y el punto C que sobre eso vamos a hacer los cambios te abres proteus para ver qué tienes en proteus para ver cómo yo voy a darte lo que tenemos a lo que tienen ustedes si sigo mamándola y yo no aprendo mal listo y proteus y proteus bien tenemos eso que tiene un bombillito y tiene un motorcito ¿síno? ok vamos a crear dos señales PWM para manejar eso ¿listo? entonces vamos primero a ir al micro y ver cómo creamos las señales PWM en el microcontrolador ¿dónde se hace eso? en el IOC y se me olvidó mandarles algo bien estando ahí el PWM lo vamos a sacar con timer los timer son contadores un contador cuenta de un valor inicial que normalmente es cero hasta un valor que yo le ponga o a un valor máximo si el timer es de 16 bits ¿va a contar de cero a qué? 65.5 35 o antes si yo lo mocho antes entonces un timer lo único que está va a hacer es contar pero si yo pongo a contar un timer a la velocidad del micro que puede ser 16 MB 84 MB es muy rápido estamos hablando solo de 50 Hz para llegar a frecuencias más bajas hay que tener algo que divida la frecuencia del timer en digitales los que vieron digitales o los que la están viendo si o no Ruiz hay algo que se llama pre-escalador un pre-escalador es un divisor de frecuencia o sea que si yo tengo una frecuencia de 1K y la divido entre 10 voy a tener 100 Hz 1K pero 10K entre 10 1K y así sencillamente vamos a tener que tener pre-escaladores para poder dividir la frecuencia levante la mano los que han trabajado con arduino ¿cuántos timers tiene arduino? tiene 3 timers los que han trabajado con SP32 los que han trabajado con SP32 ¿cuántos timers tiene la SP32? bien como siempre he dicho la invitación es a lo que yo estoy trabajando tengo que conocerlo bien ¿listo? el SP32 perdón el STM32 que estamos trabajando acá la mayoría ¿cuántos timers tiene? ahí podemos verlo dale le escríe a usted que se vea más grande ahí dale baja ahí un poquito ¿cuántos timers tiene? no sabe que esta gente es loca porque esta gente en los cortes igual tiene guarda guarda y saltan al 6 pero tiene 3 igual acá viene 1, 2, 3, 4 y saltan 5, 9, 10, 11 porque lo hicieron así usted no tiene 11 sino cuánto 8 8 ¿listo? tiene 8 timers la mayoría de los timers puede manejar 4 PWM la mayoría de los timers manejan 4 PWM y algunos manejan solo 2 ¿listo? ¿cuántos PWM maneja Arduino? Arduino maneja 6 PWM 2 por cada timer ¿cómo sé yo mirando el Arduino cuáles son los pines PWM? tiene la cosita de la eña arriba que son el 3 el 6 el 5 el 9 el 10 y el 11 ¿está claro? ¿cuántos PWM tiene el CP32? son como 14 también tiene bastante ya es una ventaja amplia este tiene un poquito más si sumo todos los timers pero son micros que ya tienen una cantidad de timers más perdón PWM más considerable si estamos grabando minimiza todo no creo ¿sí? porque saben ah ok si estamos grabando ok muy bien si Galentina entonces vamos a coger hoy hoy vamos a manejar el timer sin librería sin nada sino con registro de mito y toda la antigua para conocerlo y después les dejo la tarea a ustedes hagan una librería o busquen una librería hecha y traten de entenderla del que quieran entonces ¿cómo vamos a configurar el PWM acá? podemos un timer cualquiera por ejemplo el timer 1 o el 2 el que quiera una vez que tengo el timer tengo que decirle cuál es el reloj que voy a utilizar normalmente el reloj va a ser reloj interno o sea el mismo reloj del micro el cristal 8416 lo que tengamos eso me habilita pon esto más a la izquierda unas configuraciones se me olvidó pasarle algo pero espérate no me he ido de arriba baja más la configuración no baja más esto bien subo un poquito acá y me la mayoría hay algunos que tienen dos pero la mayoría de timer tienen cuatro canales PWM o sea que al timer 1 le puedo asignar cuatro canales PWM ¿listo? para manejar motores lo que yo necesito vamos a coger para ver si podemos coger el primer canal PWM damos click y buscamos aquí la opción que diga PWM Generation Canal 1 miren que tiene pero calma miren que lo tiene Canal 1 y Canal 1 negado cuando es negado quiere decir que si yo le digo que el PM lo quiero por el 10% estoy dando el 10% al negativo no al positivo esto es muy útil porque a veces tengo mofes o transistores que invierten la señal y necesito el PWM al revés o sea que estos micros tienen la opción de dar un PWM negado por así decirlo pero vamos a cogerlo normal listo ya tenemos nuestro primer PWM ¿dónde aparece acá? entonces aquí salió sin uno Canal 1 o sea ahí tenemos nuestro primer canal PWM o sea que ahí es donde vamos a conectar el que queramos para hacer la prueba vamos a crear otro canal PWM también bajamos para este nos deja coger también ahora uy pero me cambió si ven que me cambió el TX si quieren lo hacemos así pero para que no hayan cambios dale control Z dale control Z dale clic al chip dale control Z control Z control Z ¿no deja? bueno desavítalo creo que me deja allá arriba el ¿cómo así? que yo esperad un momentito tengo que estar seguro y no lo quita bueno listo entonces quitemos el canal pero entonces ya me quedó esta casi lo quiero dejar donde estaba me tocaría arrastrarlo ponlo en control sostenido o sea pero mira ajá el que no lo está señalando y pero dale tú no entiendes ese mal trata de poner donde estaba porque no cogió control Z te juro que los efectos Stacy son bien graves siempre que se pasa ya bórralo bórralo si eso lo que está si no lo hace también bórralo sube vuelve a coger el y lo configura otra vez cosas que pasan communication conectividad perdón war 1 otra vez asincrónico bajamos 9600 ya está estamos como antes ahora que no escribe no escribe no escribe como así seguro no ahí está prendido nada hunde una tecla de otra tecla no está funcionando el teclado más bien se descargó ¿qué pasó aquí? ya dale otra vez hasta ahora que estamos trabajando con el teclado ay dios a ver ahí son de las grandes las pilas estas me trata de poner pausa Stacy en la grabación pero ustedes probaron ahorita y el mode este funcionaba y todo bueno volvamos 9600 este está grabando otra vez ok pregunto ¿cómo hago para que no me cambie los pines aquí si yo voy a coger algo que quiero recuerda doble clic dale doble clic doble clic bueno clic de hecho y creo que es sin dar clic le pongo un clic para decirle no te muevas no quiero que me haga remapeo claro que si lo hace no hay problema porque yo cambio ya en proteo pero vamos a congelarlo ahí para hacerlo más interesante el 10 el 9 también la otra opción podría ser que el mismo usar otro o usar otro timer también si ya ustedes quedan libres bien ahora si cojamos el mismo timer vamos a los canales miren que hay canal 2 y 3 no me dejan usarlo porque ya tiene pin si o no cojamos el 4 entonces que nos queda más interesante pvm generación canal 4 y miren acá donde queda entonces vamos a coger pv8 y pv11 vamos a proteus y a pv8 le ponemos pvm1 y a pv11 le ponemos pvm2 si busca unos pines y lo pones en el 11 y en el 9 ahora que no nos importaba que hubiera pasado el a10 al otro lado porque no lo estábamos usando listo entonces a uno le pones pvm1 y al otro pvm2 el 8 y el 1 pone el 1 al 8 no no era el 9 era el 8 y el 11 si quisiera ver las señales de pvm donde las vería que elemento electrónico entonces vamos a buscar un osciloscopio y también lo vamos a colocar ahí ahorita listo entonces ahora busco un osciloscopio y le pones pvm1 y pvm2 para mirar las señales que vamos a crear puedes descargar algo que te mande por whatsapp vamos a ver si alcanzo a mandar de acuerdo rápido uno en el A y otro en el B y le llamas pvm1 pvm2 no hay interacción no hay interacción ah que me dijeron y listo ahora vamos a crear esas señales de pvm1 allá en el micro vamos a ver cómo se hace eso ahora si sube la configuración señorita lo primero que vamos a cuadrar es el preescalador no lo veo todavía el preescalador que está en cero arriba ahí no vamos a parar vamos a cuadrar ese dato listo para ahí la frecuencia es muy alta este micro cuánto está trabajando cuánto megagert trabaja normalmente la configuración en proteus 16 megagert en la vida real lo puedo llevar a 84 y tienen que tener en cuenta si lo van a hacer en la vida real 84 tienen que hacer los cambios necesarios entonces primero vamos a pasar a microsegundos para que sea más rápido contar en microsegundos que contar la velocidad máxima en micro que es muy rápida si yo tengo 16 megagert si yo tengo 16 megagert y lo quiero pasar a un megagert lo tengo que dividir entre cuánto 16 si tengo 84 y lo quiero dividir 84 megagert y lo quiero pasar a un megagert lo divido entre cuánto entre 84 entonces vamos a pasar a microsegundos la señal para que sea mucho más rápido trabajarlo cómo se hace eso nos paramos ahí y ahí le vamos a poner el valor del cristal menos uno ¿por qué menos uno? porque arranca en cero y el cero ya tiene la primera división ¿y por qué no le pongo 15? porque si le pongo 15 no asocio el 16 megagert entre 16 entonces por eso pone 16 menos uno o 84 menos uno si trabaja 84 megagert 84 menos uno si el micro está 20 20 menos uno ya estamos trabajando en microsegundos ¿cuántos microsegundos tienen que transcurrir para llegar a 50 hertz? 50 hertz ¿cuántos microsegundos son? matemática básica ¿cuántos? ¿no? multiplicado por un millón ¿no? o por mil 20 mil uno entre 50 da 20 milisegundos y si lo quiero pasar a microsegundos lo multiplicado por mil da 20 microsegundos o sea que 20 mil microsegundos son 50 hertz así a ojo de ¿sí? entonces aquí hay que decirle hasta dónde va a contar ¿qué sería? 20 mil pero como yo sé que mucha gente me arrugó la cara cuando le mandaste ese cálculo tan fácil bájate lo que les pase del cel entonces miren este programita que está aquí aquí van a poner la frecuencia del microcontrolador 16 84 lo que ustedes quieran en este caso ¿cuánto iría? 16 aquí van a poner el precarador menos uno que ustedes quieren poner ¿cuánto pusimos? 16 pero yo puedo poner el valor que me dé la gana vamos a la derecha aquí vamos a poner la frecuencia que quiero o si quiero tiempo el tiempo frecuencia 50 hertz y si quiero en tiempo me voy a poner punto 2 ¿cómo es? 20 milisegundos 20 elevado a menos 3 de todas maneras aquí voy a dar en amarillo ¿cuánto tengo que cargar el valor? 20 mil o sea ya me lo da de una si fuese puesto 84 allá me echa a la derecha me dice 105 mil pero no puedo porque este valor no puede ser mayor de 65 mil tendría que jugar con el precarador o lo bajo 84 también y van a lo mismo 20 mil entonces por eso es el truco de ponerlo en el oscilador menos 1 porque me da siempre más fácil pero yo puedo ponerle aquí 100 porque aquí me voy a poner cualquier valor mil 10 mil hasta 65 mil 535 y acá me voy a dar el valor y también son 50 G o sea hay varias maneras de llegar a 50 G yo te lo expliqué aquí con plastilina pero acá en el C la podemos hacer más fácil la papaya pone el cristal el mismo valor y qué valor me da ya y sale o sea si mañana le digo genérame 100 G vienes aquí le pones 100 G y tiene que salir 100 G entonces ya hicimos el cambio para eso no sirve el TEP vamos al código y eso es todo yo creo que ya lo tenemos programado compilemos y vamos a probar si eso funciona ahí pasé por el auto y me ignoraste ¿qué te recomiendo? está desactualizada entonces el MX no tienes que abrir el QBID sino el MX el otro software lo abres como administradora clic derecho lo abres como administradora y tienes que irte en ayuda en este tienes que hacer lo mismo pero en el otro también te vas en ayuda y le vas a dar chequea pero eso se demora que la mierda acá ahí no van a poder hacer eso miento esto es bien lento ahí en ayuda hay una opción que dice actualizar que actualizaciones creo que dice por aquí check 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 aquí en este le das y espera y ya deje el MX como administrador y hace exactamente lo mismo después que haga todo eso cierre y hable porque está más adelantado está actualizado aquel y este no y no te deja y si no que a veces está más fácil desinstalar eso te bajas las últimas opciones y desinstalar las últimas pero les tocaría hacer eso ¿listo? bien vamos a usar el programa vamos al main antes del main en el while ¿estás grabando? ¿ya estáis? ok ahí arribita en begin 2 lo primero que hay que hacer ponte en la mitad lo primero que hay que hacer es inicializar los canales PWM que tenemos ¿cómo se hace eso? HAL todo empieza con HAL casi todo ¡hey! ¡no, no, no! o sea en la mitad de las dos cosas en la instación blanca HAL guión de piso no, no porque no son en este caso es timer P y M ¿tín? no, ¿tín? ¿tín nada más? guión de piso PWM creo que es y ayúdate porque ya no me acuerdo más entonces de esas opciones la primera que hay que coger es inicializar el PWM ¿sí la ven ahí? la función que va a inicializar el PWM ¿en qué timer? en el timer 1 ah no, perdón ini no borra, borra esta no es quita el ini me equivoqué ini no es borra ahí ya está ayúdate hasta PWM baja, baja ese vamos a arrancar estar solo vamos a arrancar el PWM ¿listo? ese ¿qué timer? si hubiese cogido el timer 2 ahí me sale el timer 1 y después es el canal del timer 1 ¿cuántos canales puedo coger? 4 ahí donde dice canal vamos a escribir apagar TIM guión de piso CH y ayúdate y ahí están los canales ¿cuál cogemos? el 1 ¿qué acabamos de hacer en este momento? decirle al micro configura la frecuencia y todo lo que tenga que ver con el timer 1 asociado al canal 1 copiamos ese igualito y lo pegamos ¿y qué es lo que cambia? ¿canal qué? no 4 porque cogimos el 4 aunque ya le pongo en protección otra cosa pero allá seleccionamos el canal 4 en el compilado si va a hacer el 2 2 pero cogimos el 4 ya arrancamos el PWM ahora vamos a hacer una prueba vamos a darle dos valores de PWM a las señales para ver si la estamos creando o no la estamos creando ¿cómo le doy el valor a las señales? enter escribe sting 1 con M punto y te ayudas punto no coma te ayudas y aquí hay varios registros los registros asociados al valor de antio de pulso de PWM son CSR1 CSR2 CSR3 y CSR4 ¿cuánto da en este caso? digamos el primer canal el 1 igual y el ancho del pulso que yo quiero quiero que sea el 50% ¿cuánto habríamos que darle? ¿cuánto? ¿hasta dónde llega el conteo? ¿lo paramos y lo cortamos ¿en dónde? no está llegando a 61.535 si no creímos llega hasta tanto porque aquí ya hay 50 GER ¿hasta cuánto está llegando? 20.000 si quiero 50% ¿cuánto es? 10.000 ¿listo? 10.000 ahí tendríamos un PWM de 50% enter copia y pega entonces el otro canal le vamos a dar menos más pequeño vamos a darle 1000 por ejemplo a ver qué pasa pero es el canal ¿cuál? ya deberían haber dos PWM uno al 50% y otro un poquito menos vamos a ver si eso es cierto o no compilemos y demos play en proteus ¿sabes dónde está? ¿sabes dónde está? ojo que si les pasan ella pasa ahora el programa y no les deja abrir el IOC porque tienen que actualizar el MX y la ID y a veces se demora mucho a veces es mejor desinstalar todo entrar a la página es gratis bajar y instalar si no esperar y que se actualice automáticamente tiene derecho en ayuda actualizar y que se actualicen los dos a los que no le abra ahí están y mueve el osciloscopio un poquito hacia la izquierda aquí en la perilla esta no, esta perilla ya estamos creando a la izquierda a tu otra izquierda ya estamos creando dos señales miren que la frecuencia es la misma pero una tiene oye pero son el 50% no me dio 50% tenemos algún error volvamos al odio hay algo malo vamos un momentito al odio 6 si 10 mil vamos al odio 6 hay algo malo se lo juro vete un momentito al propio figurex para ver que está está en 16 está bien allá hay algo raro porque no está en el 50% 16 menos 1 ah bueno falta otro detalle puede ser eso bajemos un poquito este autorreloj debe ir habilitado para que el PLUM automáticamente siga generando la señal siempre la genere cíclicamente no creo que sea eso porque vamos a ponerle eso pero raro porque eso tiene que quedar exacto para que no ahora Ahora, si era eso, hay que decirle que automáticamente regenera la señal. Ahora, vamos a verlo en un motor para ver si es cierto o no es cierto. Vamos a... Para. Ponme en grande el puente en H. Miren lo que vamos a hacer el puente en H. Estas dos señales, las copias igualitas y las pones aquí abajo y las unes en 3 y 4. No, blog copy. Exacto. Y ahí ponla ya bajita y después escape. Ahí clic y escape. Escape. Ahora, únelas allá. Ahí estamos a llamarla PWM1. Créate otra y la vamos a llamarla PWM2. Te vamos a ponerle la misma señal de giro a los motores, pero diferentes velocidades. Y vamos a crear otro motor acá. Para poder ver el efecto gráfico. Lo chévere es que ustedes lo hagan con lo que hicieron. Ese sería el 2. Disperspective. Y pon otro motor. En el 3 y en el 4. Ok. Listo. Pónelo en AU3 y AU4. Baja un momentico. Dale doblequilla a este. Vamos a crear el COM1 para que creemos un COM virtual para desde Hércules darle opción. ¿Cuáles se te quedan aquí? ¿El 1 y el 2? ¿O el 3 y el 4? Crea el puerto. ¿Tienes el programa para crear puerto serial? Ábrelo. Virtual Serial Ports. ¿Sí? ¿Qué hiciste? Aquí está sube esto. Dale continúe. Dale acá. 1 y 2. Dale crear. Crear no permanente. Ok. Listo. Minimiza eso. Dale con 1 ahí. Aceptar. Dale play. Lo que estamos haciendo es lo que hicieron en el laboratorio. Que protege un maneje, el celular, pero aquí no va a manejar Hércules. Ábrete Hércules. Con 2. Con 2. 9600. Ok. Héchalo hacia la derecha. Dale la orden que hiciste. Ponlo más pequeñito si quieres. Así en diagonal. Que sea pequeñito. No estamos tan grandes. Bueno, así es. Dale la orden aquí. Que vaya hacia la derecha. Por ejemplo, der asterisco. Era en mayúscula, minúscula. O sea, la orden que tú le dabas desde el celular. Asterisco. Zen. Zen. Quiero ver los motores. No le doy los hiloscopios. Cierra los hiloscopios. Dese cuenta que los dos motores ya están girando a la derecha. Pero uno está girando rápido y el otro medio se mueve. Porque uno tiene la mitad del ancho del pulso y el otro tiene la mitad. De esa manera controlamos el giro de un motor de C. Pega y de ahora, y es lo que nos falta y es el tema central de hoy, es que yo no le puedo dar la velocidad por delante del pulso al inicio del programa. Esa velocidad se la tengo que mandar yo desde el celular o desde el computador. Entonces vamos a hacer un comando compuesto. Por ejemplo, si yo le mando la palabra bel, ustedes la quieren cambiar a pvm como quiera. Uno, para que sea el primer motor. Aquí viene el valor y después el asterisco. Vamos a mandarle esa orden para que él capture lo que está entre el igual y el asterisco y me capture el valor. Vamos a ver cómo se hace eso en lenguaje C. El asterisco y el igual se llaman token. ¿Qué es un token en inglés? O en programación. Si lo traducen mal, es como moneda. Pero más que moneda, es como una ficha. ¿Sí? O quien tiene el turno de lo que va a ser algo. Es la traducción real o literal en programación. ¿A quién le estoy dando la autorización para que haga algo? Entonces vamos a trabajar la traducción de esto que viene de la orden y que no la haga el sistema. Vamos un momentico al programa. Si la orden se abre a dar yo desde el puerto serial, ¿qué es lo que está ahí de documentar? ¿Qué debo comentar ahí? Los dos canales, esos no me interesan, los tengo uno. ¿Por qué? Porque eso se lo tengo que dar cuando reciba, no se lo tengo que dar al inicio. Entonces eso no me interesa en el momento, déjenlo ahí de estudio. Y ahora sí vamos a darle la orden. No sé qué hiciste. Sí, borraste uno. Sí. ¿Dónde debo procesar yo esa orden? ¿Dónde en su código? ¿Qué dice Forbes? ¿Dónde proceso esa orden? ¿Dónde están procesando ustedes las órdenes de derecha y izquierda? ¿Dónde? ¿Dónde está? Hay un procedimiento que se llama ¿cómo? Procesa Rx. Aquí es donde estamos procesando las órdenes. Ahí vamos a poner una nueva opción para procesar la orden que queremos. ¿Listo? Te mandé algo a WhatsApp, al grupo. Creo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cópiate ese elif completito que está ahí. Y lo vamos a analizar. Con el paréntesis y con todo. Lo vamos a pegar como si fuera otro elif. Sería debajo de esto, ¿no? Enter y lo pegamos ahí. Ahí lo vamos a analizar. ¿El comando quiere que sea el 1? ¿Sí? Lo dejamos así. ¿Listo? Ahora vamos a mirar qué hace std copy en lenguaje C. Este comando std copy en lenguaje C, ¿qué hace? Copia una cadena en otra cadena. Ojo. A veces uno ve esto en C, copia cadena, de buscar token, pero no lo asocia a la programación. Y lo chévere es cuando uno ve que todo eso que uno ve en C tiene un objetivo en programación. Y lo bueno es que si yo lo hago de esta manera, si después lo llevo a Arduino, a SP32, después que yo lea la trama, la decodificación es exactamente igual porque sigue siendo C. Sirve todo igual. ¿Qué es la ventaja? Porque si lo hago como lo hace Arduino, que si esto es igual a esto, eso solo va a funcionar en Arduino. No va a funcionar en ninguna otra plataforma. Por eso es que uno tiene que trabajar con C puro para que todo funcione en C. Entonces, ese std copy lo va a copiar. ¿Cómo se llama la información que estamos leyendo? Trama Rx, pero con la T mayúscula y la R. O sea, la T mayúscula, esto cambia. Y la R mayúscula. Allá arriba también. No, la R, ¿qué estás haciendo? Y la T también. R y T. Entonces, miren cómo funciona. Si tengo la palabra B1 igual, o sea, si me viene ese comando, voy a copiar en algo que se llama captura. Esa captura hay que declararlo allá arriba, como un char y un vector igualito como trama Rx. Ahora lo vamos a hacer. Miro si lo que viene tiene un token. ¿Qué token estoy buscando? El igual. Cuando él encuentre eso, lo que va a hacer es que va a copiar lo que encuentre del igual hacia delante. Todo lo que está en el igual, lo guarda del igual hacia delante, lo guarda en captura. Todo. Y después puede exactamente lo mismo, pero miren que ya no hice trama Rx, sino cero. Cuando la función token tiene un cero, ¿cómo funciona? Y es el poder acá en C. Si tiene un cero, dice, no vas a buscar otra vez en la trama. Si no es lo que ya tienes, o sea, en esto que ya tienes, vas a buscar hasta que encuentres este otro token. Entonces, el primer token limita toda la trama. Y el segundo dice, en lo que ya me queda, capturo lo siguiente. Entonces, de esta manera le voy a decir, captúrame lo que está entre el igual y el asterisco. ¿Y qué va a ser eso? La información. Pero esta información viene en cadenas, caracteres. Y debo pasarlo a números, variables. Igual que hacíamos allá en el micro, pero ahora es acá a revés. Antes yo cogía una variable y la convertí en cadena para transmitirla. Ahora me llevo una cadena y tengo que pasarla a variables. En lenguaje C hay unas funciones para pasar a... Que se llama ATOI. ¿Qué traduce ATOI en el lenguaje C? De alfanumérico twin-tigger. O sea, de caracteres de cadena a números entero. Y si fuera flotante, ¿cuál es el comando en T? ATOF. ¿Listo? Detalle importante. Hay un bug en Proteus que voy a decir si le escribo. El ATOF no funciona en Proteus. No sé por qué. Pero si usted tiene un sitio montado, sí funciona. O sea, que es un error como está programando los Proteus. Pero vamos a utilizar hoy para evitar que no haya problema el ATOI. O sea, entero. Entonces, ya que tengo capturado esto, lo guardo en una variable que se llama valor. O sea, valor tiene que ser una variable ahí arriba. ¿De qué tipo? UNT16. ¿Por qué? Porque tenemos 16 bits para guardar el ancho de pulse. ¿Y después qué tiene este valor? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué hago ahora? Lo saco por el PLVM que yo quiero. Para que el motor vaya más rápido o más lejos. ¿Sí o no? Es lo mismo. Entonces, ya aquí estamos capaces de darle una orden para que él lo haga. ¿Qué nos queda? Definir arriba las variables captura y la variable valor. Por favor, subamos las variables. Baja un poquito. Baja, baja. Ahí, enter. Este es el trama RX50. Copia la igualita porque le pones captura. Captura. Enter y UINET16, guión de piso T, minúscula. Guión de piso T o ayúdate. No, guión de piso 16 no. Y UINET16 pegado. Guión de piso T. Y este sería el valor que vamos a guardar. Púntico. Compilemos. Grave la cosa. Miremos los errores. Debe estar ahí en proceso de reque. Vete a proceso de reque. Ahí deben estar los errores. Bá. Bórrate. De punto hay un caracter o algo raro ahí. Bórrate. Párate en la X para ver qué te dice. Bórrate. Bórrate en paréntesis y dale Enter hasta que llegas allá a valor. Dale, borrar, borrar. Bórrate. Punto y coma Enter. Y pongo una llave. Listo. Compila. Ok. Simplemente al copiar y pegar de WhatsApp se creó algún carácter raro ahí. Ojo que tengo unos comentarios aquí. Porque esto lo estaba probando yo. Porque yo quería mandar el dato porque Proteus no me estaba funcionando. Y cuando mandaba el dato, cuando era flotante, Proteus me hacía una locura. Pero después lo probé físico y me doy cuenta que el problema es Proteus. Pero eso no nos interesa. Lo tengo ahí como comentario. Después se lo puedo explicar a mejor modo. Entonces ya debería funcionar. Vamos a darle Play. Muéstrame los motores. Abre Hércules. Darle la orden que vaya a la derecha. Déjame ver los motores. No, pero que cueste en un lado y se vean los motores. Echa a la derecha. Echa a la izquierda. Y ahí. Listo. En la primera opción de Proteus, bórrate 7 de versión y escríbete BEL 1 igual. BEL 1. BEL 1. O BEL 1. ¿Cómo nos pusimos? BEL. Sin incógnita. BEL 1 igual. Ponle un valor de PLUM que tú quieras. Pueden proveer. Si es hasta 20.000, ponle 18.000. O sea, bastante alto. Asterisco. Cópiate otro abajo. Igualito, pero le ponle menos. Le ponen 1.800, por ejemplo. No, deja el link ahí porque lo necesitamos. Ahí. Ponle menos. 1.800 o 8.000, como quieras. Listo. Dale el primer comando. Entonces, miren que el motor comenzó a girar a esa velocidad que es una velocidad rápida. Deja que suba bien, que coja fuerza. Ahora darle el otro. Y miren que el motor va a empezar a disminuir la velocidad. O sea, ya estamos en la capacidad de darle una orden al motor o a lo que yo quiera y que se mueve como yo necesito. La aplicación que utilizamos para hacer el laboratorio no nos sirve. Simplemente se la mostré porque está hecha en Arduino. Porque esa aplicación solo manda datos puntuales. No me permite un slider o algo análogo. Entonces, yo les dejé como tarea pasar lo que habían hecho a la aplicación anterior, que es el Bluetooth Electronics. En esa sí puedo poner un slider o jugar. La desventaja que tiene Bluetooth Electronics, aunque es muy buena, es que no se conecta directamente con el computador. O sea, tiene que ser con el circuito real, físico. ¿Listo? Para que lo tengan claro. Entonces, ya estamos manejando motores DC, dándole la velocidad desde el celular, desde el computador, como uno quiera. ¿Listo? Vamos a hacer la prueba con Cervo enseguida. Ojo, lo estoy haciendo a punta del registro. No he hecho ni librería. Simplemente funcione. Esto hay que convertirlo después en una librería. Que es la tarea que les voy a dejar. Igual yo se la voy a explicar en la próxima clase. Además, la librería que yo tengo, hoy tiremente y la voy a modificar. Voy a hacer algún video mejorando lo que hice anteriormente o que se puede mejorar mucho más. De P2M y Cervo. Son dos separadas que yo tengo. Librería para P2M y Cervo. Vamos a hacer el Cervo. Busquemos un Cervo en Proteus. Cervo motor PWM. Cervo motor PWM. Con Cervo, nada más. Y con XC PWM. Ok. Un Cervo tiene tres pines. Los que han trabajado con Cervo. Hay que alimentarlo, no con la misma alimentación de la tarjeta del USB, sino con una fuente externa. De 4 a 6 voltios. Le ponemos un polvo de arriba y un más 5 y tierra abajo. Más 5. Y el pin de control va a ser el PWM2. Por ahí le vamos a dar la orden para manejar el Cervo. Dale, doble clic al Cervo. Dese cuenta que Proteus limita el Cervo. El Cervo, ¿cómo funciona? Un Cervo, un Cervo se maneja de 0 a 180 grados. De 0 a 180 grados. O algunos lo ponen de menos 90 a 90. Aquí la mitad sería 90, aquí la mitad sería 0. Yo soy más amigo de esta versión. Ardino trabaja la versión de arriba. Ojo, un Cervo que no sea hackeado, que sea especial, los Cervos convencionados. La frecuencia de 50 Hz. O sea, que tengo hasta 20.000. Pero el Cervo me dice, hey, yo no funciono a todo ese rango. Tú sí tienes que darme la frecuencia de 50 Hz, pero yo necesito el ancho de pulso mucho más pequeño. ¿Cuáles son los anchos de pulso de un Cervo? Ahora sí, Suárez. Los anchos de pulso de un Cervo. 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 Eso. Protero lo maneja de mil, de un milisegundo a dos milisegundos. Si lo paso a microsegundos, sería de mil a dando el 0 en mil 500. Eso es bastante ideal. Porque normalmente un drone o un avión no manejan 90 y menos 90. Entonces, han estandarizado eso. Pero si yo quiero mover el Cervo todo el rango, hay Cervos que no empiezan en mil, hay Cervos que empiezan en 500 y llegan hasta 2.400, 2.500. O sea, que si yo le hago un movimiento al Cervo y el Cervo todavía siento que le falta, yo le puedo ir subiendo. Pero eso hay que tener cuidado, porque si yo le subo mucho forno y empieza a vibrar, yo voy a saber calcular el rango de mi Cervo. Claro, eso me lo va a ir fabricando. Entonces, el mil y dos mil es como un estándar porque tocas ahí y te evitan de que lo dañes. Pero si yo quiero sacarle el máximo, jugo a la izquierda y a la derecha y tenga todo el rango de menos 90 a 90, me toca a mí jugar con eso. ¿Listo? Entonces, Ardino lo tiene, perdón, Proteo lo tiene así, de mil a dos mil, pero eso es normal. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, ya sabemos cómo funciona, vamos al código. Vamos a meterle el Cervo a lo que tenemos. ¿Qué creen que hacemos? Los escucho. ¿Qué haríamos? Primero, ya la orden no va a ser C1, la orden va a ser, por ejemplo, C1, el Cervo 1. Entonces, copio eso que tengo y lo pego abajo y vuelito y vamos a ver que cambiamos. ¿Ok? ¿Qué cambia? La orden, ¿sí o no? Ojo, si tengo otro motor, Bell 2, si tengo otro Cervo, Cervo 2. Entonces, lo tiene esto que si cojo 50 G, me va a servir tanto para Cervo como para motores de C. ¿Qué más cambio? Hay que cambiar otra cosa. ¿Qué es lo que se cambia, muchachos? ¿Con cuál? ¿Qué cambio? ¿Qué cambio? ¿Con? ¿Con? ¿La qué? ¿El canal? ¿Cuál sería? El 4. ¿Cuál es el canal por donde voy a sacar esa señal? En este caso, está en el canal 4. Si hubiese cogido otro, otro canal. Y den cuenta que para saber un motor de Cervo no es tan complicado. Es más, estoy viendo si de pronto unifico las dos librerías en una sola, pero si no, las dejo separadas como las tengo ahorita. Y por eso le digo, busquen, investiguen, porque aunque yo tengo librerías, se me ocurrió una idea para decirla mejor un poquito y la próxima clase, miramos que tienen ustedes que puse yo y sacamos una librería unificada para lo que vamos a hacer. Eso sería todo. ¿Sí o no, Stacy? ¿Con pila? ¿Con pila? ¿Con pila? Vamos a Proteus. Dale play. Pon el Cervo en grande y abre Hércules. Mándalo a menos 90. ¿Cómo harías? ¿Cómo mandaría el Cervo a menos 90? Cervo. Cervo. Pusiste Cervo en B allá también. Ok. Ah, ah. Mil. Ojo. ¿En qué va a consistir la librería? En que yo le diga 90 y haga la ecuación y lo pasa a mil. Ese es el truco de la librería. Ahora sabemos que ese tiempo equivale a 90. Pero no hemos hecho que yo le dé el valor que no sea en ángulo y yo me lo saqué en lo que necesite, en periodo, en tiempo. Mil. ¿Se fue qué? A menos 90. Él ya va a la 90. A menos 90. ¿Qué? Dos mil. Se dice, no está parando bola. Esto he hecho a la cero. ¿Está claro esto? Importancia de la clase de hoy. Ya podemos darle una orden para controlar la velocidad motor a un servo a una motobomba a algo que sea variable que tengan en su proyecto y que se mueva a esa velocidad. O sea, que en teoría ya estamos recibiendo y estamos transmitiendo. No al mismo tiempo, pero ya pueden hacer las pruebas de su sistema. Primero de transmisión y después de recepción que funcione. ¿Qué nos falta en las clases que hacen falta? De que esto se haga al tiempo y para hacerlo al tiempo hay un tema que se llama interrupciones. Es lo que viene ahorita, que yo puedo hacer múltiples cosas a la vez. Pero ya eso es maquillaje. Lo que quiere decir que con lo que hemos visto ya ustedes podrían probar tanto transmisión que fue lo que vimos en el segundo corte más recensión que es lo que acabamos de ver en su proyecto que tienen que entregar teóricamente 29 o 30 de mayo. ¿Preguntas? ¿Dudas? Próxima clase hay que hacer esto tipo librería. O sea, algo donde yo le diga al servo muévete 10 grados y se mueve a 10 grados. Yo no tenga que calcular ni el 30.000, novenos, 90. ¿Cuánto será 10 grados? Que él mismo haga la ecuación. Que yo al motor le diga que era un que era un ancho de pulso de 50%. Y él diga bueno, si tengo 20.000 el 50% es 10.000. O sea, que el mismo sistema tenga la capacidad de que yo le dé simplemente una orden y él haga las equivalencias para que esto salga. Háganlo como librería o no y la próxima clase lo vemos. Y si nos da tiempo la próxima clase vemos también la parte de interrupciones. Arrancamos y he estado enredado porque estoy enredado pero me toca ver porque me toca evaluarle lo que hicimos en el laboratorio para que me hagan la encuesta y todo para lo de a ver entonces me están debiendo eso y yo me tengo que poner día con esa parte para que me ayuden con esa parte. ¿Listo? Entonces hemos dicho chévere y debería pedírselo para la próxima clase no examen lo que me mostraron en el laboratorio deberían traerlo pero ahora con velocidad del motor no solo derecha e izquierda sino con velocidad poniendo un slider ¿Listo? Ya se pueden ir muchachos ustedes si para para la grabación ¿me avisas? ¿me avisas?